La rueda de prensa a la que os hemos convocado con el objetivo de presentar una serie de compromisos que se van a adquirir desde el CIFE, desde el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Estamos hablando de unos compromisos que van a conformar una carta de servicios desde este organismo, en el que lo que se va a plantear de alguna forma, son, como decía anteriormente, 20 compromisos dirigidos a los usuarios de este organismo, del propio CIFE, en el que nos van a servir no solamente para poner el listón todo lo alto que podemos con respecto a los servicios que damos, sino también para poder testarlos. Vamos a establecer una serie de baremaciones en las que los usuarios del servicio van a poder, de alguna forma, evaluarnos y decirnos en qué dirección debemos trabajar. Lo que venimos a plantear es una cuestión importantísima para nosotros y es que vamos a ser evaluados. Es decir, que una administración pública, como es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, lo que va a suponer es que nos comprometemos con los vecinos y con las vecinas. Eso es lo más novedoso de este proyecto. Es decir, que cualquier usuario va a poder opinar sobre el servicio que recibe. Esto lo que implica es que el compromiso del prestado del servicio es que lo vamos a hacer lo mejor posible para sacar una mejor evaluación por parte de la opinión de los vecinos. En referir que se trata de una carta inédita, una carta de servicios y unos compromisos de calidad que es inédita en nuestro país. Se ha hecho un trabajo encomiable por parte de los servicios del equipo técnico del CIFE y también de la Fundación para la Calidad, que ha colaborado para desarrollar a partir de las experiencias en otros ayuntamientos, conocer qué es lo que estaban haciendo. Y no solamente se trata de hacer una carta de servicios convencional, sino tener una visión integral y realmente, mediante la evaluación, mediante la medición y el seguimiento, poder hacer eso que llamamos compromisos, compromisos con la ciudadanía. A mí particularmente me gustaría destacar ejemplos de a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de compromisos y que esto se pueda medir. Y además, que el propio vecino o vecina, que las propias empresas puedan tocarlo, puedan testarlo y sepan a qué se está refiriendo. No solamente es que se utilicen, por ejemplo, encuestas de satisfacción cuando la gente esté haciendo los cursos o esté participando en cualquier taller de formación. Es decir, saber cuál es el grado de satisfacción y tratar en una escala, por ejemplo, del 1 al 5 intentar tener unos estándares altos. Es decir, que realmente la satisfacción, estemos hablando de un 80% de calidad. Es decir, del 1 al 5 sería, por ejemplo, un 4. Estamos hablando, por ejemplo, de medidas que tienen que ver de compromiso por parte de su ayuntamiento a que en un periodo, por ejemplo, de tres meses, sepa que cualquier vecino que esté inscrito en la bolsa de trabajo del CIFE pueda tener una respuesta por parte del CIFE. En este caso, bien con una oferta, poniéndole en conocimiento una oferta laboral o bien haciéndole una medida formativa. Otro de los ejemplos puede ser el servicio de intermediación, pues intentar que las empresas tengan no solamente una pronta respuesta de cara a poder enviarles candidatos, sino que la satisfacción, la valoración que hagan estas empresas, como digo, sea especialmente alta. Y asimismo, el punto de atención a emprendedores. Es decir, nosotros tenemos una serie de servicios, una serie de recursos y una serie de equipos que entendemos que tienen que trabajar con la eficiencia y con la calidad. Y esto se tiene que hacer, pues dando respuesta en la medida de lo posible, pues en un tiempo corto. Asimismo, hay una serie de trabajos y de servicios habituales que tienen que ver con el observatorio de empleo, que tiene que ver con el servicio de empleo-emprendimiento, todo lo que tiene que ver con proporcionar prácticas de empresas a la mayor parte de los que participan en los cursos. En definitiva, no estamos hablando simplemente de una declaración de intenciones, que es lo que suele ver cuando estamos hablando de una carta de servicios, sino que realmente la gente, los vecinos y vecinas y las empresas, lo entiendan de una manera contractual. Entiendan que todo el equipo del CIFE está a su disposición y que va a cumplir con un grado de satisfacción bastante alto. El CIFE está a su disposición